...visualizar, ¿amén? No quiero pensar, pero fíjense que más porque cuando hay transmisión, hay que cantar, es como que oculto, ¿amén? Así que, qué bendición que can saludar a Cachal en esta hermosa hora de la noche, que can va a cantar unos preciosos cantos en la presencia de nuestro Padre Celestial cantamos la Santa Trinidad lo cantamos en Cumbia y Chacora, ya va a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial Aleluya, Gloria a Jesús ¡Gracias! 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 Padre, Padre, Cristo Cristo, Cristo Espírito, Espírito, Espírito Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu y no, 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 Te anhelo, te anhelo, te anhelo Te espero, te espero, te espero Alabado sea tu nombre, mi Padre, nuestro rey glorioso Mi Padre, mi Padre Amém Cristo, Cristo, Cristo Espírito, Espírito, Espírito Amém Mi Padre, Padre Amém Cristo, Cristo, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Prepara tu voz Espírito, Santo Toma tu el control de mi Toma tu mi vida Hacia de nuevo Para situaciones que provienen de mi Toma tu mi vida Toma tu el control Vamos, mi Padre Te amo 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 Señor, el deseo de que esperamos a nuestro esposo, amén, somos la novia de Cristo, esperamos a nuestro esposo, una alabanza más, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi cerca, este canto Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi cerca, una alabanza de adoración es lo que gano para ti Señor, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi cerca, una alabanza de adoración es lo que gano para ti Señor, prepara tu voz y alabaré mi salvador, hoy mi destino de adoración te cantaré mi salvador, hoy mi destino de adoración mi salvador, hoy mi destino de adoración con este canto te quiero decir que te amo con este alabanza de adoración mi salvador, hoy mi destino de adoración mi salvador, hoy mi destino de adoración mi salvador, hoy mi destino de adoración con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón un alabanza de adoración mi salvador, hoy mi destino 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 de adoración Estoy atrayando para mi Señor Y para tu voz te alabaré Mi salvador, hoy me destino de adoración Te cantaré Mi salvador, hoy me destino de adoración Amén Que precioso es estar en su presencia No sé la, ya que canto pastor o tres cantos Tres cantos, muy bien Una alabanza más dice Jehová Tú eres mi pastor Nada, nada Me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Pero todos juntos en oración Batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos Con el poder de Dios Póngase de pie Y vamos a cantar una última alabanza Aleluya, Señor Aleluya, Señor Te adoramos, papá Dios 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 Tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande en el dolor Todos juntos en oración Todos juntos en oración Batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos Si venceremos con el poder de Dios Jehová Jehová Tu eres mi pastor Tu eres mi pastor Nada, nada Me faltará Nada, nada Aunque ande en el dolor Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Todos juntos en oración Todos juntos en oración Batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios Alábale Alábale Porque Él es bueno Él es un Dios perfecto Alábale Porque Él es bueno Él es un Dios perfecto Adórale Jehová Jehová Tu eres mi pastor Jehová Nada, nada Me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande angustiado Todos juntos en oración Batallando contra la maldad Venceremos Venceremos Con el poder de Dios Si venceremos Con el poder de Dios Jehová Jehová Tu eres mi pastor Nada, nada Me faltará Jehová Jehová En el dolor Aunque ande angustiado Todos juntos en oración Batallando contra la maldad Venceremos Con el poder de Dios Si venceremos Con el poder de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Chacaná va a adorar Señor Agradezco este privilegio Con el poder de Dios No 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 Confirmo No